Ok chicos y chicas Despertado porfa El letrero, el letrero ¿Cómo? ¿Cómo te asustaste? La terrenas Vaya, la terrenas, vaya Allá, para allá, para allá ¿Quién es la chico? Al balcón del Atlántico Vaya No, sí, sí, pero La terrenas No O sea, está mejor que allá Sí Pero no mejor que Punta Cana tampoco No, claro que no Ni mejor que Boca Chica, que donde ustedes están Que están a 10 minutos y 15 ¿Y no hemos ido? No, por eso yo me lo encontré extraño Que elegimos 2 días acá Habiendo tanta vaina cercana allá Ustedes no han ido a Boca Chica No han ido a Guandolio No han ido a Playa Caribe Ni han ido a Guayacanes Que le quedan ahí mismo en los alrededores A menos de media hora Todos le quedan menos de media hora ¿Qué? Y vos ¿Vos te impresionas con poquitas cosas? Yo sí, soy así como Una cosita puede ver ¿Usted vio eso? Sí, porque me parece que te gusta la barra Sí, la barra es linda Jajaja Después que decía que la barra nada que ver Mira, cámara La barra me encanta Escuchen eso Escuchen eso Aquí se parece Si Samaná tuviera por lo menos una presentación así al inicio Ajá O sea, con eso la gente comienza a impresionarse y sigue más adelante El mero pueblo que debía, o sea, el mero, ¿cómo se puede decir? El mero centro Ajá, si el centro tuviera por lo menos así La gente dice, déjame seguir más adelante a ver lo que hay O que aquí se llamara Samaná mejor El lugar de llamársela a cerrar Las terrenas Las terrenas Samaná ¿Qué? 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 No A mí sí me encanta No, así de encantado No A lo que vimos en Punta Cana No No, está bajo A lo que, a lo que vale aquí las cosas No No, vamos todavía Ahorita hay que ver aquí, camarón Mira hacia donde vamos a estar No, hombre Y va a estar demasiado Pero, pero bien, vamos a ver qué tal está Porque supuestamente hasta, hasta incluye la persona de limpieza y todo Ahí en, en Samaná, digo, dónde vamos a estar así para que vea con lo que pagamos dos días en semana pagamos casi una semana estaba pensando que en samaná es lo mero mero de dominicano americana creo que usted pensó prácticamente terminar el viaje ya acá pero eso es claro esto es la cereza del pastel no de largo de largo lo que yo dije lo siguiente va porque estaba a pensar y pensar a dónde quedarnos y buscando y buscando y pasé cuatro horas de mi vida buscando dónde quedarnos evaluando estaba evaluando el precio bonito tamaño lugar donde estaba de la península está aquí eso ya está muy bajo voy a perder si me lo gasto no entendí ese término por favor es una moneda especial en el salvador pero que ahorita nos conviene pues si vaya entonces vaya yo dije vaya estaba evaluando lugar economía que sea bonito pero que fuera bonito y que si valía pues vale la pena entonces se acuerda cuando dijeron lo que hemos conocido hasta ahorita nada 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 pasamos un arroyito ahí así con agua cristalina pero pero no no nada pero bien mañana todavía tenemos todo el día para ver si algún alguna cascada alguna aventura algo que y si no dije si no pues tenemos la casa la elegía aquí porque sabía que estaba todo esto el centro de la ciudad no la ciudad pero donde se puede salir a caminar pero no es lo mismo ver en fotos que verlo en persona entonces allá miren ese barco en un edificio pues ya ya en semana yo busqué donde podían operarnos allá y le preguntaba el golito donde busco la casa y él me dijo de menos ciento de semana me dijo que supuestamente era ya pero yo lo busqué mejor acá porque acá donde se miraba que estaba todo lo el ambiente el ambiente y todo ahora lo hago a usted ¿se lo pensó usted primero pues? claro lo analicé lo analicé muchas veces entonces entonces digo tenemos mañana todavía para conocer y para ver qué hay de bueno y después de eso tenemos el día miércoles hasta las 12 del día como ustedes saben casi casi siempre el último día como que nos relajamos un poquito más entonces dije yo amanecer en esa casa amanecer hasta que nos dé la donde ya no ya no podamos con la hueva y hasta entonces aprender el camino y ver que vamos a hacer el santo domingo eso es lo que yo pensé de verdad verdad pero pensó mal o no? no hasta ahorita hasta ahorita depende como esté la casa pero como digo todo esto todo esto no las iba pero pero si me imaginé al ver la fotografía del lugar y todo me imaginé de que por lo menos íbamos a estar en el centro de algo bonito entonces ya aquí no podemos mover ir a comer a probar por toda esa calle que habíamos que montar el estado y acuérdese y acuérdese que también el ambiente lo pone uno exacto y eso le estaba diciendo aquí a Jose que él me dijo si no hay nada bueno y encontramos nada bueno mejor dejemos la casa y nos vamos algo así me dijo y le dije yo no nos quedamos y nosotros mismos hacemos cualquier cosa en la casa en la casa hacemos el ambiente y aquí no andamos normal aquí algunos una locura no va a ocurrir a todas exactamente ¿Cuál es la entrada? ¿Vieron la entrada? ¿Aquí es mi cama? ¿Vieron la entrada? ¿Vieron la entrada? ¿Aquí era? ¿Aquí era? ¿Aquí era? Yo no vi entrada ¿Vieron la entrada? No, 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 no Pero aquí está esta Es por eso yo seguí Me imagino que por acá Si no es aquí le damos revu Espérame, espérame, espérame que por aquí mandaron unas indicaciones Dice aquí terminamos la educación del proyecto Terrazas del Atlántico así se llama aquí Mira atrás Y manda esta que es la entrada esta Luego entonces tenemos que seguir hasta el fondo ¿Aca? Supongo Si Es aquí donde estamos Yo no le diría porque yo no vi entrada allí Luego llegamos hasta allá donde está Ahí está Agustito Ya se ve Ajá Y ahí está la pared Y ahí está la pared Y luego Aquí está Aquí está esto Aquí está esto Espera, 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 espera Aquí dice que vamos a agarrar Pero aquí dice recto O por allá es Sí, para adentro Ahí está la pared Ajá, y luego vamos Ajá, vamos a llegar a los carritos que ellos taparon Pero hoy no están tapados, están destapados Hay uno tapado allá Ajá Que es este que está al fondo Y luego va a haber una entrada con escalera al fondo Esa ve Esa ve No, no, no Esa ve Esa ve Esa ve Esa ve Esa ve Esa ve la escalera ve Esa ve Departamento de... Un permiso, diga De uno De uno, sí Aquí están los parqueos Sí Oh, gracias Ahí están los parqueos Aquí están los parqueos Ajá, para acá Entonces nos parqueamos acá Y la entrada es... Aquí están las escaleras, ve cama La única que no la vea No, está vieno el muchacho Por chiquito Por chiquito Enredese, enredese Es que viene vieno el muchacho ahí Con corachito y bonito Vieno el bolcito Dale, dale Y llegamos aquí Estoy viendo la línea esta entrada si bien raro cómo se mira y luego vamos a entrar por allá y vamos a llegar al de uno acá y vamos a llegar de uno y luego la llave abrimos y llegamos al apartamento voy a ir y literal un día entero desde las 8 de la mañana en vehículo no hemos desayunado nada como la verdad que está bien así ni siquiera me dijo quiere probar el churro suyo porque aquí a ellos se le ocurrió pasar también por otro túmulo ella le iba a decir pero usted ya iba a dormir y hasta yo dije que hace silencio no 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 por qué no me ha dicho en acabado he pasado como 10 calambres pero hemos pasado por un montón de lugares pero pasando más al lugar es pop y donde hay gasolinera pero pero si le toca cambiar así como ir ahí dice que lo hace pero no lo hace porque lo hemos visto con nuestros pies los propios ojos con nano y lo hemos hablado y lo hemos comentado no me tengo ganas y después cuando pasamos a un lugar